Antes de comenzar con mi video, hago un breve saludo a los 3 nakamas que están siguiendo a mi página de Facebook Lao Senpai y pues han cumplido con todos los requisitos. Saludos a Isaac Hernández, Maximiliano Meléndez y Leonardo Esquivel. Muy buenas a todos nakamas, bienvenidos sean nuevamente Kelao. ¿Qué tal nakamas? ¿Cómo están? El día de hoy regresamos con los videos de curiosidades y pues en esta ocasión ya toca con Boku no Hero. Y pues como verán en el título, hoy día hablaremos de el héroe profesional Fagun. Un gordito que se ha ganado el cariño de todos los fans con su poder y a la vez porque es muy tierno. Y pues nakamas, espero que disfrutes mucho de este video. Y antes de comenzar por favor anda apoyándome con un grandioso like para que así me demuestre que te gusta este tipo de videos. Y pues sin nada más que decir nakamas, comencemos. Taishiro Toyomitsu, también conocido como su nombre de héroe Fagun, es el héroe profesional y es el jefe de Tamaki Amahiki y Ejiro Kirishima en sus pasantías. Es el héroe profesional número 58 en la actualidad y pues luego de esta breve descripción de este personaje. Sin nada más que decir nakamas, ponte tu traje de héroe, activa tu cuida máximo gritando. Y disfruta de los 10 datos curiosos de Fagun. Curiosidad Número 1 Su sello es Katsuyuki Okitsu, conocido sello que ha dado su voz a bastantes personajes de diferentes animes como le estoy mostrando en esta imagen. Pero el que más destaca es Jonathan Joestar. Curiosidad Número 2 Su edad es de 29 años, comparte cumpleaños con Endeavor y con Suishi Igushi, quien es spinner de la liga de los villanes. Fagun mide 2 metros con 50 centímetros, su tipo de sangre es O. Y toda esta información es oficial del libro de datos de personajes de Boku no Hiro. Curiosidad Número 3 La forma y el aspecto de Fagun es muy similar a una muñeca matrioshka. Por como podemos ver en esta comparación de una imagen de Fagun y de la muñeca matrioshka, podemos darnos cuenta que son muy parecidos. Por lo tanto, es obvio de que Fagun ha sido inspirado en este tipo de muñeca. Curiosidad Número 4 Hablando acerca de su apariencia, en su forma gorda, Taichiro es un hombre grande y redondo, fácilmente elevado sobre otros adultos. De esta forma, su boca es grande y su nariz es más pequeña, lo que junto con sus extrañas proporciones corporales le da un aspecto extraño, medio redondo. Sin embargo, después de quemar toda su grasa, se revela que es bastante musculoso y su cuerpo se adapta a las proporciones convencionales. Aquí también podemos ver una imagen de cómo es cuando ya está Fagun. Cabe resaltar también que su disfraz de héroe en Vigilantes, que es una serie spin-off de My Hero Academia, que tiene lugar hace varios años. El traje de Fagun es básicamente el mismo, excepto que las iniciales de sus alias están escritas con solo una F y una G, negras. Además, usa protectores oscuros en el antebrazo. Aquí podemos ver una comparación de sus trajes, uno es de la serie de Vigilantes y otro es de actualmente de Boku no Hero. Curiosidad número 5 A Taichiro Toyomitsu, o mejor dicho Fagun, le gusta mucho el Takoyaki, que podría considerarse como su platillo favorito. Además, ya en el anime y en el manga nos han mostrado a este personaje comiendo siempre ese platillo, que es su favorito. Curiosidad número 6 El apellido de Taichiro tiene diferentes significados. Como su apellido es Toyomitsu, este apellido se divide en dos palabras, la primera que sería Toyo y la segunda Mixo. Toyo significa abundante, amplio, que podría ser referencia a su gran cuerpo que pues es grande y por lo tanto puede abundar bastante grasa. Y la otra parte que es Mixo significa estar lleno o estar satisfecho. Esto también podría referirse a que como estar lleno se refiere a como es gordito y pues junto su apellido significaría estar lleno abundantemente. Y esto es claro que hace similitud a su queer, ya que este tiene que comer bastante abundante y de esta manera así estar lleno de grasa para poder efectuar bien su queer. Curiosidad número 7 Según Betten Krull, el artista del spin-off de My Hero Academia titulado Boku no Hero Vigilantes, el diseño de Fat Gun es uno de los favoritos personales de Hokei Horikoshi, quien es el creador de todo Boku no Hero. Como resultado Betten afirma que tiene muchísimo cuidado al dibujarlo en la serie de spin-off, ya que tal vez al dibujarlo muy simple o mal podría ser una falta de respeto para el creador, que es uno de sus personajes favoritos. Curiosidad número 8 Debido a su aspecto redondo y suave, cuando Ochako Uradaka y Tsuyu Asui lo ven por primera vez, lo consideran lindo, ya que lo ven como muy tierno por como es y a la vez también pareciera un peluche gigante. Curiosidad número 9 A pesar de todo, no ha sido muy popular entre los fans, sus puestos en las encuestas de popularidad son las siguientes. Ocupó el 20º puesto en la 3ª encuesta de popularidad, en la 4ª ocupó el puesto 30 y en la 5ª ocupó el puesto 28. Pero estoy seguro que en las próximas encuestas, pueda que suba bastante su puntaje en el top de popularidad, debido a su reciente protagonismo en el anime que fue muy épico. Ahora hablaremos del bonus. En sus habilidades generales, Taishiro es un individuo muy capaz, que posee una formidabilidad superior a la media para un héroe profesional. Taishiro utiliza la absorción de grasa como una forma efectiva de restringir a los delincuentes en su línea de trabajo, envolviéndolos con su gran figura. A pesar de su tamaño, Taishiro se asegura de someter a los objetivos lo más rápido posible. En combate, Taishiro con frecuencia actúa como un escudo humano para sus aliados, ya que la mayoría de los ataques apenas lo desconciertan. Si se encuentra contra un enemigo que es capaz de iludir sus defensas solo por puro poder, Taishiro tiene la opción de cambiar su grasa por un contrataje impulsado por la suma de toda la energía de impacto que el enemigo le ha dado en su cuerpo, ya que todo se ha acumulado. Tenemos 3 puntos importantes acerca de él, que tiene la fuerza mejorada. Se demuestra que Fagun tiene una fuerza superior a la media de héroes profesionales, ya que es muy capaz de agarrar a varios villanos y mantenerlos bajo control mientras usa su don. Durabilidad mejorada Fagun tiene una gran durabilidad gracias a la cantidad de gracia que ha compilado. Es capaz de recibir varios ataques de los poderosos golpes de bala como fue de Kendo Rapa y mantenerse en pie, mientras que el endurecimiento máximo de Kirishima apenas pudo defenderse de uno de los golpes de Rapa. Y por último, la agilidad mejorada. A pesar de su estatura, la velocidad de Fagun es bastante impresionante, ya que puede reaccionar rápidamente ante situaciones problemáticas, como lo fue cuando trató de ayudar a Izawa cuando fue atrapado en la casa de los Yakuza. Y fue tan veloz que no solo agarró a Izawa, también agarró a Kirishima que también intentó salvar al profesor. Y por último, curiosidad número 10. En esta parte hablaremos acerca de su don, titulado como la absorción de grasa. El cuerpo obeso de Fagun puede adherirse a cualquier cosa y obligar a los objetos a hundirse en él. Su grasa también puede almacenar energía cinética, que puede convertir en músculo a costo de su grasa. Sin embargo, parece tener un límite en la cantidad de energía que puede almacenar su grasa. Entre sus super movimientos tenemos la primera que es la lanza, que después de absorber varios golpes, Fagun puede convertir toda la fuerza absorbida en una lanza, lo que le permite hacer frente a todo impacto que tomó como un solo golpe. Hacerlo así quema su defensa de grasa y toma una cantidad masiva de energía, convirtiéndolo en una versión más delgada de sí mismo. Pero este poder que es lanzado en su puño puede derrotar fácilmente a una multitud de enemigos entre poderosos y enemigos regulares. Y por último tenemos el Fataxi, Tashiro puede usar su don para sostener a cualquier persona más pequeña que él dentro de su cuerpo como si fueran pasajeros. Él usa este movimiento para escoltar a sus aliados dentro o fuera de batallas, esto lo hemos visto en los últimos mangas, donde Fagun está llevando a varios dentro de él como si fuera un transporte. Y bueno Nakamas, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho las curiosidades de Fagun. Si te has entretenido con este video, te has divertido, te has informado de algo nuevo de este personaje y la has pasado bien, por favor Nakama apóyame con un grandioso like que me ayuda bastante para poder seguir con este tipo de videos. También te invito a suscribirte al canal si es que aún no le estás activando la campanita para que estés al tanto de todos los videos. Comenta tus sugerencias, que te pareció este video, que opinas acerca de este personaje, su poder podrá evolucionar en algún momento o que personaje te gustaría ver en un próximo video. Por último también te invito a compartir este video con tus amigos que son fanáticos de Boku no Hero o de este personaje, para así puedan ellos ver este video y opinar que tal les pareció. Y bueno Nakamas, hasta aquí les dejo, espero que la hayan pasado bien, gracias por ver el video y nos vemos en otra, chao chao. ¡Suscríbete al canal!